Va a regresar el 50%, sí, así es. Eso ya quedó, fue el secretario del ayuntamiento el que acordó eso el día entre viernes y sábado y sí, se va a regresar en esta semana el 50%. ¿Cuánto fue? 750 mil pesos. ¿Por qué no pasa el 50%? Porque nada más el 50% se pagó. O sea, el anticipo fue el 50% y eso es lo que se va a regresar, el 50%. Entonces ya no se procede de poner a legal, ¿verdad? Pues ya quedan acordados. No, ya quedó acordado eso, sí.